¿Qué tal chicos? Dale me gusta ahora mismo a este video, suscríbete o síguenos si quieres que siga subiendo todos los días más partidos. Y aquí estamos en nuestro próximo capítulo, nos enfrentamos ante el Manchester City por 3 puntos de la Premier. Vamos al gameplay. Aquí estamos, calentando, previo al partido. Ahí está Dele Alli, pero yo le digo Lele Alli. No sé, mi forma, me gusta decirle así. Y aquí vamos, fui convocado, titular, estoy aportando, aunque puse un error el partido pasado. Partido difícil, ante el Manchester, vamos. Silva. Vamos. Vamos, vamos. ¡Uy! ¡Sáquenla de ahí! Buena, la tengo. La tengo. Atentos, muy atentos, que así se va a formar el Manchester City. Y no, está bien, 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 bien. Ojalá el partido nos dé lo que esta formación promete. La posibilidad de jugar muchísimo por los costados. ¡Oh! Creé, creé algo ahí. En pantalla se puede ver la alineación de los visitantes. La oportunidad en el arco para Hugo Lloris. Bertongen trabajará junto a Toby Alderbeire, el de la defensa. Dele Alli saldrá con Christian Eriksen en la mitad de la cancha. Y los dos delanteros del equipo son los que buscarán dañar al rival sin piedad. Buena. La tengo. Aquí. Aquí tenemos a dos grandes jugadores para seguir los destinos. ¡Pónmela ahí! ¡Ay, sí! ¡No! Se me fue el balón, pero había fuera de juego. O sea, había fuera de juego con Zoom. Vamos. Buena. ¡Uy! ¡No! ¿Pero qué no está pasando? ¿Qué me está pasando a mí? Tantos pases, no sé. Pases mágicos. Vamos, vamos. Buena. Cuidado. Aquí. La paso. Perdieron la pelota. Dame. ¡Ay! ¡Me agarró! Vamos. ¡Ah! Viene el centro de De Bruyne. La tengo. La tengo. Jueganla ustedes allá. ¡Abre! ¡Lili Ali! ¡Vamos! Adelantado. 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 Ahí están buscando el carril exterior. Buena, buena. ¡Ah, Dios! Podía tomarla ahí. Agüero. ¡Oh! Con Bernardo Silva. Vamos. La tengo. Vamos a enfriar un poco la situación. Dame aquí. ¡Ahí! Lo intenté, lo intenté. ¡No, no, no! ¡Me enredé! ¡Ah! ¡Jugamos 120 segundos más de fútbol en este! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Démenla! ¡Se acabó el primer tiempo! ¡Vamos! Y aquí inicia la segunda mitad. ¡Hemos jugado bien! ¡Oh! ¡Creo que merecemos la victoria! En teoría hemos hecho más que ello. ¡Van de baja! ¿Qué? ¡Ay, Sterling! ¡Qué rápido eres! Bueno, Mario, jugadores especiales. ¡Dedejemos el tiempo ahora a analizar los 45 primeros minutos del Kun Agüiro! ¡Peguen al Kun! ¡Buena! ¡Dame! ¡Vamos, vamos! ¡Dame! ¡Dame! ¡Uy! ¡Adelante! ¡No! ¡A ir adelante! ¡A Ericen! Se me fue, se me fue. Lo intenté, pero a veces se enreda. Y choca con el otro jugador. ¡Buena! ¡Sterling! ¡Golazo! ¡Golazo de Sterling! ¡Por qué está la altura de esta competencia! ¡Ahí se ve Mario entre el travesaño y la pelota! ¡Madre mía! ¡Era imposible poder hacer algo por parte del arquero porque entró tan, tan peor allá arriba! ¡Vamos! ¡No todo está perdido! ¡No todo está perdido! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena! ¡Ya recibió la indicación! ¡El cuarto árbitro se vendrá! ¡Cambios en el plantel! ¡Siguen los cambios! ¡Ojalá y no me saquen! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh my God! ¡Nos confundimos, nos confundimos! ¡Yo iba a entrar con el balón! ¡Vamos! ¡Quítense la... ¡Necesita cruzar la pelota! ¡En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro! ¡Buena, la tengo! ¡No! ¡Cuidado con De Bruyne! ¡Se va Sterling! ¡Siguen los cambios! ¡Buena! Adelantado, muy adelantado Erickson ¡Sí! ¡Está Sané en la cancha! ¡No, no, 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 no! ¡Dame! ¡Gracias, Sali! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Arrique! ¡No! ¡Dámela! ¡No! ¡No! ¡Yo no lo puedo creer! ¡Qué asistencia! ¡Pegué! A ver si se ponen de acuerdo y le dice Giles son sus compañeros No, no, no Una asistencia ¡Vaya error cometido por el City! Pero bueno Ahora se recuperó Dejate el público como grito No hay que dormirse en los laureles, Mario Este equipo va ganando Esto siempre es bueno Pero Que no se vayan a A acomodar en la situación No hay que dormirse en los laureles El City tiene muy buen equipo Pero cuidado Que el polvo te puede dar Muchas sorpresas ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Vámonos! Todo está perdido ¡Dios santo! ¡Vamos! ¡Ahí nos muestran el tipo agregado Dos minutos Perdimos ¡No puede ser! ¡Madre mía! Perdimos tres puntos Tranquilo Ericsson Hay que Reunión en el vestuario Tranquilo Hasta el próximo capítulo ¡Maré! ¡Maré! ¡Maré!